muy buenas walesceros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal vamos a ir con el análisis de otro gameplay en este caso no es un top 1 de hecho es el top 50 olaf es una partida en la que nos encontramos en la ladder china y de bastante nivel como podéis comprobar hay varios tops en la partida pero sobre todo porque nos encontramos ya en un elo que fijaros hay ya en el lobby pues tres challenger allí gran maestro maestro es decir ya la gente pues son partidas en las que se presupone que debe de haber un nivel bien porque os traigo este vídeo con este campeón pues precisamente por lo que vengo repitiendo todos los días prácticamente desde que salió el parche 4.3 la importancia del cc lo que supone ahora el ponerte bien runas o no dependiendo de la partida sobre todo cuando nos enfrentamos a enemigos que tengan pues muchas cadenas de control o de cc de masas cc en fin como se le llama crowd control que son las siglas y eso hace vosotros mismos lo podéis responder en los comentarios si lo habéis notado que obviamente pues ahora mismo el cc afecta mucho a los campeones te es lo wean durante mucho más tiempo te quedas pegado al suelo mucho más tiempo y eso se nota a la hora de las runas porque porque no tenemos objetos que realmente pues nos puedan aportar antes como las botas mercuriales etcétera intentar no reducir esa duración de cc pues bien uno de los picks que precisamente funciona como siempre que hay metas o de este estilo y demás pues es olaf porque pues porque su definitiva no deja de ser una herramienta brutal contra este tipo de mecánicas que es lo que ocurre que después de ese vamos a llamarlo mini rework que le hicieron a olaf obviamente afinar un poco más había que ser un poquito más preciso a la hora de utilizar sus habilidades y no ser un mono unga unga e ir para adelante no nos equivoquemos realmente sigue siendo lo mismo pero tienes que ser mucho más preciso en concreto con su habilidad número 2 y con su habilidad bueno con su definitiva o su habilidad 4 o ulti como queráis llamarla bien vamos a comenzar tenemos por ahí abajo build tenemos por abajo runas no hay mucho que comentar realmente es muy muy estándar fijaros que utilizaba utilizar botas blindadas en este caso ciertamente teniendo en cuenta que tienes una yumi diana singed unas botas mercuriales no hubieran sido nada ninguna locura sinceramente habría que ver no que es lo que sale fideado de cada línea o no pero sería mucho más que interesante a pesar de que las botas de blindadas han sufrido un nerfeo porque estaban muy fuertes vale pero bueno este aún a pesar de tener feo si están botas muy muy interesantes tenemos una trinidad vale en vez de utilizar la build típica de cuchilla negra desgarrador divino pues ha ido por la opción de trinidad y como podéis comprobar todo el resto que le viene es una mezcla de ítems bruiser y tanque específico cuando nos referimos a ítems de tipo bruiser nos referimos a baile de la muerte y estera elementos o objetos que nos dan tanto stats ofensivos como defensivos y luego ítems defensivos tipo tanque puros como son en este caso coraza dual y randuin específicamente por esa caitlin luego nos encontramos con las runas conqueror obviamente no hay ninguna otra opción viable en olaf tendríamos triunfo la rama de precisión con último esfuerzo y leyenda presteza más para attack speed y para hacer más daño cuando tengamos menos vida nosotros vale esto no es golpe de gracia y por último la runa obligatoria que es sobre crecimiento que en los junglas ahora mismo pues es un más sinceramente la runa secundaria esto cobra una importancia tremenda bien vamos a seguir actualizando este pick porque porque en este último parche el 4.1 uy nos encontramos en el a o en el b ya me he perdido bueno en el último parche le ha metido un nerfeo vale le ha metido un nerfeo en el que le bajaban el daño tanto al 1 como al 3 porque por lo que os comentaba al final olaf es un pick que ha estado muy fuerte siempre le tuvieron que ufar un poquito porque con el cambio de mecánica pues se nota no la experiencia de los jugadores pues no ha sido la misma que anteriormente recordad que ahora la última pues tienes que estar pegando para mantenerla en el tiempo todo el tiempo que sea posible pero tienes que estar pegando ataques durante la ultimate y eso hace que sea mucho más preciso luego el 2 que da un escudo etcétera luego le cambiaron no el tema de la pasiva y demás y eso obviamente todo este tipo de cambios ha hecho pues que olaf no encajara muy bien todavía con los nuevos playas o más bien con la mayoría de playas bien aquí tenemos uno de los ganks que la verdad que se ha puesto huevo muy buena rotación por parte del pike esto realmente si vais a jugar con con pike tenéis que hacer este tipo de cosas vale es decir no anclaros a una línea no sois niñeros de en este caso lo que es el adc y si pedís pike para quedaros en línea nada más que para tirar ganchitos estés jugando mal este campeón este tipo de rotaciones son las que realmente descompensan la partida vale y fijaros además como olaf lo lee muy bien y se lanza a por también el ganqueo bien seguimos comentando el tema de tema de olaf como decimos en este último parche le han clavado pues este es tener feo precisamente porque a la hora de subirle pues los stats que le subieron se le fue un poco de madre en el momento que la gente pues con el paso del tiempo se vaya acostumbrando al nuevo gameplay ya no tan nuevo pero el gameplay un poquito más se vaya afinando la 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 potencia con el campeón y sobre todo los timing que es lo realmente importante vemos como finalmente al final pues es un cambio que está extremadamente fuerte y necesita que sea un poquito más controlado bien aquí vemos como este olaf no tiene la definitiva arriba porque lo ha utilizado en el medio arriba pues lo típico que over extendían y no podía contestar bien ola por la falta de ultimate y finalmente pues termina siendo un desastre rus de botas esto sinceramente se ha convertido en algo totalmente habitual obviamente ahora que sí que tiene ultimate como después esto es olaf en estado puro vale al final también se está enfrentando a una cosa llamada yumi que es bastante asqueroso pero como veis olaf lo es todavía más bien bien es cierto que esta partida quizá no sea el mejor ejemplo en lo relativo no que podría ser en cadenas de cc vemos como que el equipo enemigo tiene pues por ahí un caín tienes que el inyumi que la definitiva así que es verdad que te puede fastidiar a los slows pero sin el singe no son los no es la mejor composición pero bueno imaginaos que tenéis algo tipo enfrente pues contra brown looks que en este caso está en el equipo a favor de olaf no sé cualquier campeón que tenga cadenas de cc creedme que vais a estar en problemas brutal qué más todavía ahora que nos encontramos en un meta de asesinos qué es lo que más fastidia a los asesinos precisamente esto los exhaust y los cc es por eso obviamente este pick olaf lo normal es que ahora comience a subir otra vez nuevamente más e incluso a pesar de este nerfeo es un campeón que realmente cuánto lleva fuerte ya no sabría ni decir la cantidad de tiempo estamos hablando de más de años entonces es un campeón siempre muy presente en las ranques es un campeón que tiene una capacidad de snowball de early brutal es un campeón que tiene todo lo que necesita precisamente para poder sacar ventaja aquí la respuesta muy rápida fijaros cómo se nota no ciertamente la partida de nivel tampoco es que haya hecho ninguna locura pero teníamos acá en la parte abajo sacaban kills sacaban heraldo automáticamente ola se dirige a esta parte para sacar el dragón aquí de hecho bueno se ha quedado un poco vendido activa ulti flash y con esto listo les tiran un peluchito en este caso el peluchito que es es diana y bueno pues la bambolea y ha tomado por saco vale si me preguntáis a mí que eso es una cosa duda cuando utilizo trinidad no utilizo cuchilla desgarrador a ver esto siempre va un poco en función de lo que tengáis enfrente y luego también un poquito como queráis de playstyle si os dais cuenta utilizar cuchilla y desgarrador siempre os va a dar un poquito más de capacidad de tanquear pero no por estar defensivo sino por pura vida vale por pura vida luego tenéis el efecto pues obviamente de la cuchilla negra de reducir armadura luego tenéis por ahí el desgarrador divino que también funciona muy bien contra enemigos que tengan mucha vida si os dais cuenta ahora el meta pues no en todas las partidas hay tanques salvo en las mías que yo creo que me tocan todos porque en contra yo he jugado más cuando de carro y me ponen siempre dos o tres tanques delante pero bueno eso es otra historia el punto con lo que quiero ir es que también va a depender un poco de lo que tengáis delante para intentar no adecuados de la mejor manera aquí este bike fijaros que bien lo ha hecho no es que ha tirado la última y porque se ha equivocado ha tirado la última y para acercarse al rival y de esta manera dejarlo tieso utiliza ahí la corriente fantasma ulti se acerca fácil y sencillo esto spike esto es un bike bien jugado por eso os digo que estas partidas ya son de nivel obviamente estamos hablando de ha empezado las historias no hace no mucho tiempo y ya pues encontrados en este punto de challenges y demás obviamente siempre es muy bueno bien esto es lo que tiene olaf es cierto que aquí va a terminar muriendo pero quiero que veáis como el hecho de no de no tener cc no o de no de no que no la aplique mejor el cc como tiene su definitiva es una herramienta demasiado vale demasiado buena otro de los elementos obligatorios ahora que ha sufrido hola precisamente este rework es este ya de por sí un encantamiento que era muy importante pero ahora cobra mucho más importancia y es la gloria justiciera que ocurre con la gloria justiciera al final vuestra ulti depende de que estéis realmente en una posición cómoda pegando al enemigo y ahí ya pues tomando la decisión de atacar o tener que retirarlos cuando sea necesario entonces es ahí donde está el punto no de todo esto más está afetando contra uno de los héroes más potentes del meta que es precisamente caín que este me ha sorprendido mucho que no le han tocado nada después de todos los bugs que ha recibido además de la runa etcétera 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 entonces la la justicia se ha cerrado todavía mucho más importante y fijaros que de forma tan temprana el hecho de las botas ya tiene trinidad y ahora por el encantamiento es sencillamente imperativo vale es demasiado importante hacer este tipo de cosas por qué porque al fin y al cabo esto es lo que va a permitir acercarse al enemigo slow wear lo y no solo eso sino aún encima también el hecho de poder pues continuar con la última y matar o morir o muere el otro o tú mismo te terminas frito bien vamos a fijarnos un poquito ya lo que queda en el resto de la build sigo diciendo que me sorprende no de hecho tengo un ítem de resistencia mágica en la build de alguna manera de forma directa es verdad que va a tener stats defensivos de resistencia mágica precisamente por esto por la coraza dual pero es cierto que me que me llama la atención no teniendo en cuenta que tiene estrés bueno aquí diana que se acaba de comer una tremenda mierda al final vemos como el momento se le acaba la última y automáticamente no puede seguir vale y vamos a fijarnos fijaros como aquí en el momento que está melee y cerca ultimate y es cuando activa el 2 vale así es como funciona ahora este olaf es decir antes ya de por sí era importante aquí vemos como el momento se le va la ultimate ya tiene que marcharse en la verdad justicia no llega a ser activada de aplicar el efecto de slow con lo cual además pero siquiera un sí es un poco una locura y lo que quería precisamente deciros de esto es que ahora ahora tenéis que medir muy mucho vale el hecho de precisamente ulti 2 eso es una cosa que tenéis que medir hasta el final obviamente vemos como se ha priorizado 3-1 y algunas veces es 1-3 depende no al final si tiene más menos rango con estos nerfeos de ambas habilidades obviamente pues ahora habrá que ver un poquito pero de todas formas los criterios para maximizar una u otra más o menos se sigue manteniendo igual bien vemos ahí como sigue peleando no utiliza la definitiva hasta que no es totalmente necesario obviamente mientras que sigue peleando a más mirar lo que sobrevive no sobrevives tienes triunfo tienes el último esfuerzo en fin es un campeón bastante bastante bonito de ver y sobre todo con las runas ahora tienes algunas cositas que te pueden permitir ayudarte bastante es más hace muy poquito en stream he jugado precisamente un ramos que ya os comenté que posiblemente y muy probablemente vuelva a la posición de jungla el hecho de jugar el ramos os traje un vídeo de ramos con una build del top 1 bastante bastante extraña en cuanto a runas y precisamente lo que hice yo fue modificarla y solamente ponerme de una velocidad ataque esto el resto me dice un full tanque de ramos vale un total tanque tanque nada de ítems reser ni nada raro vale todo tanque y aún así la velocidad ataque era muy importante y precisamente por esto vale por leyenda presteza parece que no pero esto es muy muy interesante sobre todo por los stats que te da si a esto le sumamos ya el ítem que tenemos de trinidad que precisamente la eternidad es lo que nos aporta por encima de cuchilla negra y desgarrador que es el hecho de tener más velocidad ataque nos va a permitir pues auto atacar más con ello pues más ulti mantenernos en combate etcétera vale conseguir más reset del 3 etc fijaos cómo activa se hace que el momento que se acerca es ahí donde activa la definitiva junto con el 2 esto es una tontería vale pero es así como se hace aquí en regla aquí si hubiéramos hecho en el patch anterior aquí este hombre ya se puede tirar la ulti casi hemos visto muchísimos Olaf tirar la ulti desde un kilómetro y luego con la no a tensi hilar muy fino fijaros donde activa la última que es en este preciso momento le va a pegar un cachetazo con el 3 y ahora activa el 2 en el momento que ya está a melee para que ese escudo tenga la mayor eficiencia y poder absorber el máximo año posible como veis la última es que apenas desaparece en el momento que tú no te atacas o en el momento que tú no estás haciendo daño es que rápidamente desaparece vale o sea no sobre todo más también es muy fácil algo que también pasa a la hora que se vuelve un poquito complicado de controlar y es el hecho de que cuando estés en una teamfight con tantos efectos visuales con explosiones y demás es muy fácil que perdáis un poquito en la onda de si tenéis la última vez activa o no puede parecer una tontería pero cuando estás intentando pegar persiguiendo a uno o resulta que te empiezan a quitear uno flashea quieres ir detrás de él no lo consigues alcanzar os quedáis sin ultimate y ahí es cuando lo hacéis chocapique os explotan vale y no tenéis la capacidad para poder sacarle todo el máximo beneficio eso es lo ahora más complicado que tiene que tiene olaf vale y eso es lo que se nota bueno aquí tenemos al peluche de la partida bienvenidos a los mundos de los adc es como veis aquí pues se hace mierda una kelling va por detrás se ha quedado por detrás en fase de líneas esa kelling no vale para absolutamente una mierda bien tenemos una convención ahora muy interesante tenemos ahora triunfo como no por otra manera junto con baile de la muerte esto obviamente es lo que te hace poder no mantenerte en combate un poquito más sobre todo a la hora de conseguir vuestros asesinatos asistencias etcétera bueno aquí tenemos el follón otra vez nuevamente activa pero fijaros como en el momento que se pierde a los enemigos y ya no puede perseguirlos la uche queda sin ultimate aún es verdad que la verdad era justiciera pero fijaos ahí como yumi caín pues otra de las otros de los dúos más potentes del meta no está haciendo que son dos tragos y todo su equipo muerto menos él bien qué partes buenas también tiene este olaf fijaros el cooldown y la definitiva que tiene es ridículo vale es ridículo el culo tan pequeñito que tiene aquí vemos como activa el 2 automáticamente en cuanto puede directamente bueno como veis esto es va a seguir pegando es verdad que ya se va a quedar un poquito fastidiado porque esto es lo que os comento en el momento los enemigos empiezan a flashear no empiezan a moverse y demás es algo muy complicado pero esto es olaf en estado puro bien vamos a verlo repetido otra vez fijaros cómo va a recuperar la definitiva le están pegando aquí va a pegar una coñiza al caín por venir de flamenco y ahora va a flashear dentro en el momento fijaros como lo primero que ha hecho es tarjetear el barón nasor va a saltar tira ultimate le pega un 3 smite y dice ala ahora vamos viendo qué es lo que va ocurriendo ya se queda con el nasor y empieza a pegar como veis aquí la definitiva la sigue teniendo pero en el momento que ella no puede pegar aquí recién le pega un topetazo fijaros aquí como esta segunda barrita que aparece alrededor de la habilidad le pega un topetazo a caitlin pero el momento que ya flashea ya la cosa se complica ya se cae sin enemigos a rango y ya ha perdido la definitiva este es el problema que tiene olaf vale bueno aquí va a empezar a recibir oro porque llega pai que hace el desastre vemos como la runa de triunfo pues xd junto con el baile de la muerte vemos la magia que empieza a hacer y bueno bastante curiosos eso le sumamos robo de vida le sumamos con el 2 sumamos con la runa de último valor como veis todo lo que es esta vuelta y una sinergia muy interesante con las runas mirar sean siendo sinceros las runas nos abre un abanico de posibilidades pero tampoco es un abanico tan 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 grande al final los campeones tienen características muy marcadas vale los campeones tienen pues una forma de ser jugados más eficiente que de otras es verdad que podéis experimentar y sacar vuestras propias combinaciones pero si queréis jugar lo más meta y eficiente posible no hay tantas combinaciones como pueda parecer y al final el tener una buena will con un buen set de runas hace que podáis exprimir al máximo pues ambos kits en este caso fijaros qué bien funciona pues baile de la muerte triunfo último esfuerzo el kit de olaf en sí que es lo que realmente importa vale este tipo de cosas siempre le iré hablando en estos vídeos porque es lo que me interesa hay mucha gente que todavía tiene muchas dudas con las runas etcétera ya os digo estoy preparando un vídeo que os va a molar mucho os va a molar mucho es un vídeo de runas pero avanzado vale no es ya hice un vídeo de runas explicando lo que hace a las runas pero bueno ahora nos meteremos en el modo de prácticos enseñaré runa por runa y hablaremos de los detalles intrínsecos de cada runa vale de esto se activa con esto esto no se activa con esto esto tiene este efecto eso tiene este cooldown más avanzado vale es decir un conocimiento más avanzado de tal manera que sepáis todo de las runas para que ya haya cero dudas en cuanto a que elegir bien en este caso vemos como se ha hecho randuin sinceramente el randuin aquí contra una que está en la más auténtica porque no esa no vale para un carajo y teniendo en cuenta que tienes tres enemigos de tipo ap me parece un poco extraño aquí me preguntáis a mí yo hubiera cogido un rostro espiritual y con eso te quedas perfecto e incluso una propia maña de espinas te podría funcionar pero es que esa que realmente es una patata vale no vale para nada así que bueno yo para mí me pregunto es rostro espiritual vas a favorecer más todo tipo de robo de vida curaciones regeneración etcétera y eso con olas va a ser extremadamente brutal y además con esta combinación o sea me parece que es de hecho lo más óptimo y lo más eficiente lo que pasa que aquí bueno pues este chico opta por el randuin y de esta manera pues de negar lo poquito que pueda hacerle esta caitlin bien continuando con el vídeo como veis pues olaf este gameplay es un gameplay bastante bastante limpio bastante clean sinceramente fijaros que obviamente el nivel de la partida es es alto parece que no pero tiene bastante impacto tiene un 827 son 23 kills al final ha estado en 15 una participación bastante bastante elevada fuera de eso se ha llevado los objetivos te ha robado un Nashor joder ojalá todos los junglas de solo q hicieran esto no obviamente es un carrazo tremendo pero bueno ojo que te está haciendo aquí la españolita mira 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 cómo quiere bueno pues nada fuerza ulti de yumi y dice así mira ya está bien ya está bien no abuses de esto hombre qué feo bueno pues ya sabéis para lo que vale la f no para esto para hacer un pushing ball y aquí la trampa le ha salido perfecta la verdad que me ha gustado bastante la trampa esta vale vamos a decir que ha sido bastante curiosa es verdad que al final no ha pasado la lente por ponerle un pequeño pero no ponerle un pero no el sancro pero sería esto no no has pasado la visión aquí si hubiera tenido un war pues se lo hubiera cagado no se hubiera cagado la visión es verdad que los está viendo venir totalmente vale o sea estamos de acuerdo es una cosa que se ve claramente en el mapa lo que pasa que bueno pues pasas la lente roja de niegas visión imaginaos que es otro escenario y al menos que no sepan dónde estás lo que pasa aquí va a aparecer aquí caín sorpresa ve al olaz aquí lanza la última y dice no 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 volvete del caín que es una mierda vamos aquí al follón y aquí ya no pues va por el peluchito lo targetea y pues explotado y ahora ya pues aquí va a llegar caín explota junto con yumi imagino y entiendo es yo me aquí cae y ahora pues obviamente aquí termina muerta y con al final con estos vídeos aparte de ser un poquito didácticos explicando acerca del campeón que veamos de combinaciones y de runas de gameplay de style de micro macro también es un poco que veis la radiografía general del vídeo porque del meta perdón no me interesa solamente pues que se quede esto reducido pues a este campeón así sino que también vayamos viendo un poco cómo está todo el meta y daros siempre los mejores tips y consejos para que saquéis adelante vuestras ranked que ya bastante difíciles cuando os tocan cuatro monos a neuronales con vosotros chicos y chicas espero que os haya gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima